...falto total del centro de mando en todas las misiones. Para la siguiente misión, el mando ha autorizado el uso de unidades de bloqueo. Si solicitas una unidad, se colocará un bloqueo por delante de ti y del sospechoso. Cualquier colisión contra el bloqueo provocará daños al sospechoso y hará que disminuya la velocidad, lo que te permitirá actuar. En persecución de un 2 por Gran Ocean Road. Registramos. 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 Contacto. Los tengo. Procedo a la detención. El sospechoso ha recibido baños graves. Procedo al arresto. ¡Veiculo sospechoso detenido! ¡Buen trabajo agente! ¡Buen trabajo agente! ¡Buen trabajo agente!